Hace 40 años yo me he preguntado si somos eficientes realmente en este tratamiento de superficie y siempre me he respondido lo siguiente. Y eso es lo que ustedes no pueden comprobar. Abran un manual, vean un curso, lean cualquier manual de los cursos que se invitan, ¿no? A nivel de Latinoamérica, iban a repetir esto. El 80% de las fallas de pinturas ocurre por una mala preparación de superficie y mala aplicación. Desde el año 1980, que yo empecé mi carrera en este trabajo de tratamiento de superficie, sigo escuchando lo mismo. La misma estadística, exactamente como si estuviéramos defendiendo en el tiempo. Año 2017, 37 años después. 37 años después. Seguimos pensando que el 80% diciendo, sustentando los manuales, los manuales de fabricantes de acudimiento, los manuales de las empresas que venden equipos de superficie, los manuales de las empresas que venden equipos de aplicación de pintura, los manuales que, o los, la data sheet de los equipos de inspección, etcétera, etcétera. Todos repetimos esto. El 80% de las fallas de la pintura ocurren por preparación. La pregunta muy sencilla es, ¿por qué esto no ha variado esta estadística? ¿Por qué esta estadística sigue siendo tan dramática? Entonces, significaría que sí, aquí en este cuadro, dice que el revestimiento sería el culpable de las fallas en un 3%. La pregunta es entonces, ¿necesitamos recubrimientos de última generación? ¿O necesitamos aprender a aplicarlo? Es algo que siempre lo comento en mi discurso, y es algo que tenemos que reparar nosotros. Veamos, continuamos con esto. Entonces, el planteamiento de la gestión de control de corrupción es el siguiente. Cambiemos de planes de pintado. Que el pintado no se vea como gasto, sino como inversión. Que se cubra, que cubrir una superficie, ¿no es cierto?, sin expectativa de durabilidad, no es tratamiento. Aplicar una espesor de película seca no es el único control que deberíamos preocuparnos. Todos aquellos personas que hemos trabajado en este campo podremos entender que el tesor de película seca es importante, pero no es el único. Hay 50 factores de control de calidad en los cuales deberíamos preocuparnos. No digo que no es importante, sino que hemos llevado nuestra atención al tesor de película seca. Incluso, he ido cursos con talleres de medición de película seca. Hace 37 años que ingresé a esta tarea y lo primero que aprendí es el medidor de película seca. Esa es la medición y el curso de película. Pero lo sorprendente es que cuando hago cursos y pido que me comenten cuántas personas han leído realmente la norma C2 y pocos levantan la mano y pocos dicen que no han leído. O sea, se aprende de boca a oído. Pero la medición de especies de película seca no puede ser un índice, no puede ser un facto para una buena aplicación, definitivamente. Hay inspecciones básicas como la medición de polvo en la superficie entre capas y sobre la superficie del sustrato metálico que podría ser mucho más efectivo y que incide directamente en la población.